El arquero de la selección Tuluá FS contó a CNS Noticias sobre los más recientes encuentros deportivos y las expectativas para enfrentar a Pijados de Tolima. Los resultados no fueron a lo que esperábamos. Perdimos 3-2. El resultado que me tomó fue que personalmente marqué gol y tapé pena. Pero no era lo que esperábamos. Ustedes esperaron a que en Tuluá saquemos el resultado que esperamos. Bien. ¿El equipo se va a enfrentar este sábado? ¿Contra qué equipo? ¿Y qué esperan? Esperamos un equipo que es fuerte. Ya vimos cómo juega. Tenemos referenciado a unos jugadores que juegan muy bien. Jugamos contra Pijados de Tolima. Y esperar que vengan acá y sacan el mejor resultado. Bien. Van a jugar en casa. ¿Qué deben de mejorar entonces para poder enfrentar y ganarle a este equipo? Pues debemos mejorar. Cada vez que lleguemos, concretar los goles. Y no, pues... Bien. En caso de triunfo, ¿qué significaría entonces esto para el equipo? Una motivación, porque es lo que estamos buscando. Pasar a la otra ronda y lo que esperamos es que la gente también nos acompañe. Y esperar. Resultado a favor. Gracias. 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 Gracias.